Bueno, voy a empezar a hacer la textura de mi guana Lo que hice aquí fue hacer un marmoleado de tono azul, agua en el fondant No lo revolví nuevamente porque quería que quedara así como con tonos, con matices y con blanco Lo que voy a hacer ahora es, vi una técnica que me gustó mucho con Ismarek Y voy a intentarla a ver que tal, pero lo voy a hacer también con textura Entonces voy a primero presionar esto para dar la textura Lo dejé medio grueso y estoy dejando la textura Ya lo probé con la técnica que ella hace y me gustó mucho como quedó Pero ahora yo quiero añadir algunas cosas A ver que tal, a ver que tal queda Vamos a dejarle primero la textura Muy bien, ya tenemos aquí la textura Y le voy a dar otro tipo de textura con mi rodillo Así me va a hacer como una textura distinta Es súper sencillo, lo que hago es juntar los patrones Y me queda una textura como con gachitos más pequeños, con división más pequeña Porque la mía no está tan pequeña Entonces quiero que me dé otro aspecto Bueno, ya está esta parte como la quiero Lo que vamos a hacer ahora, agarré tonos como rojo Cobre y amarillo Voy a aplicar tonos así como están Y después uno los voy a combinar con blanco Aquí ya tengo los colores que voy a aplicar Vamos a aplicar un poquito de rojo Como hemos quedado Por aquí Amarillo aquí Un poquito por acá Y este es cobre De hecho el cobre es como un amarillo más duro, más fuerte Prácticamente Estoy combinando aquí texturas Lo que vamos a empezar a hacer es matices De los colores Esto que estamos haciendo se llama matices Estamos combinando los colores Y entre ellos vamos a hacer las degradaciones Si de por sí se dan cuenta En algunas partes no se marca hasta abajo Y queda el azul del fondo Entonces quiero ver qué pasa Cuando una vez que yo también seco la pintura En algunas partes Vuelvo a estirar A ver qué otra textura me da Yo creo que me va a dar un enriquecimiento De textura y color Aquí se me está cagando Yo creo que agarra un poquito más de cobre El cobre me gustó bastante Vamos a agarrar cobre Yo tengo acá la cabeza preparada De mi iguana Si ven que se me hace un poquito Difícil de diluir Agarra un poquito agua O alcohol O alcohol más bien Entonces no se preocupe Cómo está quedando Estamos haciendo una degradación Es como tipo tornasoles Y combino un poquito Por acá Un poquito más de cobre acá Y yo creo que quiero aplicar Voy a aplicar este amarillo Para que me aclare El cobre Ahí está Un poquito más de rojo Por acá En algunas partes Solamente le doy como pincelazos Ligeros en la parte de arriba Para que no me marque lo de abajo En estas partes A ver qué tal Ok, me gustó bastante Ahora estamos secando la capa De aquí Hoy ya se me pago otra vez Vamos a prenderla Y es un problema Aquí está Bueno y en esta parte Dejamos secar muy bien El fondant Para posteriormente Empezar a estirar Lo que va a causar aquí Es de que nos dé la textura De craquelado Pero no solamente Craquelado Porque ya le dimos textura Anteriormente Sino nos va a dar una riqueza De colores Y texturas Porque se va a combinar esto Me gustó mucho Cómo se aplicó Puedes tú preparar tu fondant Desde antes Para cubrir todo tu pastel Ahora vamos a empezar A cubrir lo del pastel Recuerden que En estas bases Que yo encontré Unas tuercas Que son totalmente De silicón Están padrísimas Tienes que cubrir bien Todo lo que sea de metal Pero no solamente eso Sino lo que yo hago Es ponerle Ponerle plástico Antes de los popotes Del cubrimiento de plástico Es lo más fácil Que puedes tú ocupar Son popotes Del tamaño De la tuerca De la rosquilla Recuerden que es base de madera Y vamos a empezar A poner las capas Del pan Bueno y ahora Hablando sobre el pan Recuerden que tienen que hacer El tamaño del pan Sobresaliente De la base Para poder Dar la forma De lo que estamos modelando Más plácidamente Vamos a poner las capas Y ahora a la hora De poner el relleno Yo ocupo un relleno Cuando estoy haciendo Formas de De caras De rostros De animales De lo que sea Yo estoy modelando No ocupo relleno Como de frutillas O de De fruta Directamente Porque a veces No me da estabilidad Lo que yo hago Si es que mis clientes Quieren fruta Lo que Lo que hago Es hacer un caramelizado De la fruta Del ingrediente Y juntarlo Con el ingrediente Que me hayan elegido Y le da un sabor De un mejor sabor Y eso me mantiene Aún a la estabilidad Yo anteriormente También hidrato Los panes Y cuando los Vuelvo a poner Hidrato un poquito más No los hidrato tanto El pan que yo hago Es esponjoso Pero resistente Recuerden que En este tipo modelado El pan no tiene que ser Muy aguadito Porque si no No tiene que ser Muy aguado Ni muy esponjoso Porque si no Se derrumba Completamente Entonces tiene que ser Un pan consistente Y Pues vamos a seguir Colocando las capas ¿No? Ahora vamos a dar La forma Al pastel Que estamos modelando Recuerden que Antes de poner Cualquier Encima del betún Cualquier ganache Se tiene que dar La forma Para cuando ya La forma Más parecida La estructura A lo que estamos Haciendo Empezar a poner Ganache Yo les recomiendo Siempre poner ganache Porque eso me da Una estabilidad Para yo poner El recubrimiento De que es el fondant O el chocolate Para modelar Y me pueda tener Mejor consistencia Bueno vamos a dar Asimilar la forma A lo que estamos buscando Los excedentes También los podemos Ocupar Para poner Algunas partes Exteriores A lo que estamos Haciendo En este caso Yo estoy poniendo Lo que son Los muros De las piernas Y Pues los voy Voy a empezar A poner Todo el pan Prolijo Ahora si hablando Sobre el chocolate Para modelar Y el ganache Yo lo que hago Primero es poner Cuando está Mi ganache Aún muy lígido Para que se me facilite Yo le hago La primer capa De esta manera Espero que se seque Y después empiezo Con una espátula De goma Empiezo a emparejar Todo lo de afuera Y así puedo poner Hasta tres capas De tal forma Que me quede Una vez que ya Este seco Y consistente Pues empiezo A forrar Con nuestro Nuestro fondant En este caso Yo estoy poniendo El fondant que hice Ya sé que tú Puedes hacer una capa Grandísima De esta textura Y antes Dar la forma Y dar el recubrimiento Y dejarlo así Como tal O empezar a hacer Este Empezar a hacer Pues se puede decir Que para chavos Del mismo fondant Y eso también A ocupar Diferentes texturas Yo tuve que también Modificar el rostro Porque no iba De acorde Al tamaño Del cuerpo Entonces también Tienen que checar Siempre eso Que tenga una proporción Lo que es la cara Con el cuerpo Ahora vamos a hablar También para chocolate Para modelar Puedes ocupar En esta parte Para dar los relieves Antes de la última capa El chocolate para modelar O el chocolate Para modelar La verdad que es fascinante A mi me encanta Es un material Que estoy trabajando Recientemente Que más adelante Voy a estar subiendo Videos sobre ello Porque a mi Ya me encantó Más porque tiene La facilidad De que se puede Las uniones De desaparecer fácilmente El fondant Es más difícil Cuando quieres Dar diferentes texturas Y quieres dar Más volumen Y hacer Rostros más realistas Es un poquito más complicado Porque no es tan fácil Que se haga una unión ¿No? Entre la capa Anterior que estás poniendo Pero Un consejo Que te puedo dar Es Si vas a hacer Estos encimados Lo que tienes que hacer Donde termine la unión Con un utensilio Un poquito duro Tú lo que vas a hacer Es unir Unir Las dos capas O lo que puedes hacer Agarrar Tartito fondant Humedecerlo Hacer como una tipo pasta Y hacer como Un sellado Entre las dos capas Ahora hablando Sobre Sobre la pintura Lo que estamos haciendo Es pintar con aerosol Y juntar las capas Para que me dé Un enriquecimiento De Un color parejo Y me enriquezca Los colores que había puesto Anteriormente Como ven No se notan Los diferentes colores Solamente me da un enriquecimiento Enriquecimiento Espero que te haya gustado Este pequeño Paso que te ha dado Te doy tips Y me sigas Y te suscribas a mi canal Y me sigas En mis redes sociales En Instagram Y en Facebook Soy Enrique Cuevas Este es el maquillito Los de Becker Design Hasta la próxima Bye